Muy buenas tardes a todas y todos a toda la audiencia que nos ha venido siguiendo a lo largo de diez conversaciones virtuales que hemos venido sosteniendo. Yo les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nombre de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Red Ecos a la onceava conversación virtual del Seminario México Tenochtitlán, Siete Siglos de Historia, cuya temática es la vida cotidiana indígena 1421-1820 y el surgimiento de la disidencia social a principios del siglo XIX. Quiero comentarles que nos acompañan tres extraordinarios y extraordinaria académica investigadores de muchos años que han venido trabajando una temática sobre la que muchas veces nos detenemos poco a pensar porque forma parte del día a día de la vida cotidiana y el reflexionar acerca de temáticas como el espacio, la ciudad, los habitantes, la vecindad, la familia y los grupos domésticos, el trabajo, el tributo, el servicio personal, las ocupaciones diversas, la piedad y la fiesta, muchas veces salen del marco de nuestra reflexión porque pretendemos analizar gestas históricas, los acontecimientos que marcan un rumbo distinto en la historia de las sociedades, de los países, de las culturas, pero la reflexión del día a día, de lo cotidiano, de lo que nos hace ser lo que somos a partir de los vínculos profundos que establecemos con quienes compartimos tiempo y espacio, es muy pocas veces reconocido y apreciado, pero su importancia es verdaderamente impresionante y por eso estamos tan complacidos y honrados de poder iniciar esta reflexión acerca de estas temáticas que han definido el sentido último de nuestra subjetividad y de la subjetividad de la vida cotidiana de los indios en la Ciudad de México. Para este conversatorio nos acompañan, en primer término, la doctora Pilar Gonzalvo Aispuro. Ella hizo su licenciatura en Historia de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid y la maestría y doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesora de licenciatura y posgrado en el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y la UNAM, así como la Escuela de Antropología e Historia. Ha publicado 11 libros como autora individual, 20 como editora y o coordinadora y ha dirigido la obra colectiva Historia de la vida cotidiana en México. También es autora de más de 100 artículos y capítulos de libros y ha sido invitada como profesora y conferencista a más de 100 simposios, coloquios, congresos y reuniones académicas. Destaca su labor en la formación de grupos especializados en temas de historia de la familia y de la vida cotidiana. También nos acompaña el doctor Pablo Escalante Gonzalvo, quien es doctor en Historia por la UNAM. Se ha dedicado al estudio del arte y cultura indígenas del México central en el posclásico y después de la conquista. El doctor Escalante tiene como principal línea de investigación el arte cristiano indígena del siglo XVI en la Nueva España. Varios proyectos de investigación de los últimos años se relacionan con esta línea general y son los que se refieren a los códices mesoamericanos, la tradición mixteca puebla y la historia cultural de los pueblos nahuas. Y también está con nosotros el doctor Antonio Rubial García, quien es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, España, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor titular también de la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte los cursos de Cultura de la Edad Media, la Nueva España en los siglos XVI y XVII y el Seminario de México Colonial. El doctor Rubial tiene como temáticas centrales de investigación en los últimos años el análisis de la violencia física y simbólica de los santos en la historia del cristianismo, que es un libro que publicó Ediciones en Educación y Cultura, trama editorial en el 2011, un caso criminal de oficio de la justicia eclesiástica que fue publicado por el Colegio de México en 2017. Los tres expertos en su conjunto han participado en diversas investigaciones, en diversas tertulias, conversaciones virtuales y tenemos el día de hoy el gusto de que compartan con nosotros estas reflexiones acerca del día a día de la vida cotidiana y que también nos lleven a reflexionar a nosotros en nuestra propia cotidianidad toda la riqueza que estos balances, que el estudio de la subjetividad tienen en nuestro propio quehacer. Pues yo, a nombre de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI, les doy la más cordial bienvenida. Y ya estamos muy dispuestos y dispuestas a escucharles, a deleitarnos con sus reflexiones y ampliar el análisis de lo que es la vida cotidiana. Así que les doy, los dejo en uso de la palabra y aquí estamos acompañándoles. Gracias. No se escucha, doctora. No se escucha. Parece que es el micrófono. Bueno, no estaba acostumbrado a ese cuadrito arriba, lo tenía siempre abajo. Gracias, gracias por la presentación. Gracias a quienes nos acompañan. Y, por supuesto, vamos a comenzar a hablar de uno de los temas fundamentales, básicos, porque sin hablar de los indios no estamos entendiendo nuestra ciudad. Y sin hablar de la época colonial y de la época prehispánica, tampoco estamos entendiendo nuestra historia. De manera que nos encontramos ante este dilema que tenemos los historiadores siempre, que nos acusan de que nos volvemos a lo más antiguo. Pero si no nos volvemos a lo más antiguo, ustedes no van a entender nada de lo que les digamos de lo que pasó después. Por esa razón, al hablar de la ciudad, los primeros que tienen presencia en la ciudad y que, por lo tanto, van a tener presencia aquí en nuestra conversación, fueron esos indios que llegaron, se instalaron en un islote. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes eran? ¿Fueron ellos solos? ¿Hubo más? ¿De qué idios estamos hablando? De eso nos van a decir unas palabras, Pablo, y luego seguiremos con los temas del día. Por favor, Pablo. Gracias. Tomo la palabra. Espero que se esté escuchando. Sí, perfecto. Bueno, pues no sé a cuántas personas me dirijo. Lo hago, de todos modos, con mucho gusto y muy agradecido. A mí, lo que más me está costando en estos tiempos es no ver a aquellos con quienes hablo. A mis alumnos en la universidad los veo, en muchas ventanas, pero los veo, y a ustedes no los estoy viendo. Quiero imaginar que a lo mejor son tantos como caben en un salón de clase o quizá más. De todos modos, mucho gusto. Voy a comenzar entonces a hablar de la etapa indígena en la tan compleja, monumental, enorme, hermosa, insufrible Ciudad de México. Ese ejemplo extraordinario de una historia que surge en un islote con ciénagas y sin posibilidades aparentes de ocupación humana y se convierte en una metrópoli actualmente y en sus tiempos en una sede imperial, en la capital también de un virreinato, la más importante del mundo hispanoamericano. La historia de la vida cotidiana, quisiera decir también yo, sumándome a la introducción, más que un tema en sí, yo he pensado siempre que es como un enfoque o una manera de mirar. Y aunque hemos hecho algunos trabajos propiamente así llamados de historia de la vida cotidiana en el México antiguo, en los barrios indígenas, etcétera, pero en realidad es un enfoque, es una manera de mirar la historia que en mi caso particular viene apremiada por la pregunta que desde estudiante de historia a mí siempre me pareció importante, que era muy bien, pero en concreto qué, es decir, todos esos estudios de historia económica, política, etcétera, muy bien, fundamentales, todos los hacemos, pero en concreto qué, qué pasaba en la mañana, qué pasaba en la tarde, cómo vivía la gente, cuántos kilos cargaba la espalda, cómo se dirigía a la autoridad, qué significaba en lo concreto, cómo se enferma, cómo se cura la gente. Y eso no se va a preguntarnos cosas distintas, ojalá que algunas las podamos responder. Pasando entonces a unas primeras líneas sobre la etapa prehispánica de la Ciudad de México. No importa en qué año puntual se fundó, porque al final la misma historia que los nahuas nos dicen, en la que fijan 1.325 normalmente, en algunos textos 1.345, ¿por qué dan una fecha a veces 1.325 y otras veces 1.345? Porque sus ciclos calendáricos que tienen ese sistema vigesimal nos permiten esas dos opciones, por lo menos 1.325 o 1.345. ¿Y qué es lo que pasa? Que probablemente ninguna de las dos fechas sea una fecha correcta, exacta, en el sentido que nosotros fijamos los acontecimientos. Es decir, crearon una fecha nacional y a partir de esa fecha empezaron a contar la historia de sus reinados, del gobierno en la ciudad. La realidad es que habían ido explorando y se había ido poblando lo que era originalmente una isla con algunas pequeñas lagunas, en realidad una porción de tierra muy pequeña, mucho más pequeña de lo que sería la ciudad de México Tenochtitlán. ¿Cómo se hizo la ciudad? Este es un primer dato fundamental. La ciudad de México se hizo con tierra artificial, se construyó el suelo, el piso para la ciudad. Una muy pequeña parte de lo que fue Tenochtitlán era islote, era de tierra original. La mayor parte se hizo agregando, agregando y agregando con la técnica de la chinampa, que no es solo agrícola. A veces asociamos la noción de chinampa con agrícola, pero en realidad la chinampa es una técnica de poner una cerca de madera y rellenarla de tierra para ir haciendo que el suelo suba. Con esa técnica de la chinampa se hizo mucho suelo para que creciera la población de las diferentes tribus nahuas. Y además se hizo tierra agrícola para que en los alrededores de la ciudad hubiera algunas opciones de tierra de cultivo. Ahora, el problema de crear una ciudad a base de chinampas es que entre una chinampa y otra chinampa hay agua, por lo tanto no se puede caminar de un lado a otro de la ciudad con toda libertad. Hace falta usar puentes para cruzar de una chinampa a otra, o bien canoas para navegar por la ciudad. Esto fue una realidad en la Ciudad de México durante mucho tiempo, después de la conquista también, pero la época prehispánica era la forma dominante, un sistema híbrido de canales para navegar y de caminos con puentes constantes todo el tiempo, porque había que pasar de un islote a otro islote. En el caso de la zona habitacional, normalmente las grandes chinampas se identifican con conjuntos habitacionales de gente, de los que hablaremos con más detalle dentro de un rato. En la isla, en su diseño como ciudad en la época Nahua, el centro, que en parte correspondía con el islote que sí existía de tierra firme en un principio, pero que también tuvo que ampliarse y consolidarse, correspondía con las principales plataformas ceremoniales, la zona del Templo Mayor, la zona de la Plaza de Mercado, las principales avenidas, algunos palacios. Entonces, el centro era un centro político y religioso y para los grandes palacios de los nobles. Y el resto de la tierra alrededor de la zona central se dividió por razones tradicionales, históricas, que es complejo explorar, en cuatro parcialidades. Al noreste, al sureste, al suroeste y al noroeste. Es cuatro cuadrantes, cuatro parcialidades, que en Nahua se llama Kampa, Nauskampa, las cuatro parcialidades. Pero en cada una de ellas había multitud de barrios, todos ellos en sus respectivos, en sus respectivas chinampas, encerrados adentro de esas chinampas. Dicho esto, que la tierra de la isla es formada artificialmente con chinampas, que implica una dinámica de circulación en canoa y con puentes, y que está dividida con vida en los barrios y sus cuadrantes administrativos, quizá vale la pena subrayar una cosa. La ciudad, una ciudad en el agua, entonces, y luego y ahora, tendrá siempre un problema con el agua. Como Venecia, valga la comparación, tiene todo el tiempo un problema con el agua. Una ciudad que está en el agua tiene que lidiar con el agua. Ahora bien, hay otra cosa, porque el tema del agua tiene dos, por lo menos, y lo sigue teniendo. Hoy y lo tuvo en la época colonial, según creo. El tema del agua tiene dos vertientes. Por una parte, el agua de alrededor, el agua en la que está la ciudad. Es decir, el problema de los niveles, el movimiento, los canales. Y el otro, el agua de beber. En la isla de México, y en el sistema de chinampas que creó la gran urbe, no había agua potable. No sé si para todo el mundo es sabido y recordado, pero vale la pena recordarlo, pensarlo. Si ustedes hacen un agujero en una chinampa, no sale agua potable. Se inunda de lodo la chinampa y la arruinan. No se puede hacer un pozo. Los totihuacanos hacían pozos. Los mexicas no podían hacer pozos. Creo que es el momento en que podría comentarnos, Antonio, ¿qué pasó con esa falta de agua potable que los prehispánicos habían solucionado de alguna manera? ¿Se conservó o no se conservó acueductos, albarradones, para que no se cuele otra agua? ¿Cómo lo hicieron? Lo que está diciendo Pablo es muy interesante porque el acueducto de Chapultepec, que era el que abastecía agua potable desde la época prehispánica, pues se tuvo que mantener como parte de los elementos de la nueva ciudad, porque finalmente era la única fuente que se tenía cerca. Más tardíamente se consiguió agua de Santa Fe, pero en un principio el agua potable básicamente venía del acueducto de Chapultepec. Lo que está diciendo Pablo es interesante porque nos muestra entonces una ciudad cuyos problemas comienzan en el México indígena, en el México prehispánico, pero que continúan en la época posterior. El problema de las inundaciones, por ejemplo. Sabemos que el desagualcóyotl hizo un albarradón que detenía las inundaciones. El problema de las inundaciones en época de lluvias fue un problema que continuó siendo un problema en la época colonial. El albarradón había sido roto cuando Cortés construyó sus famosos bergantines y de Cetezcoco y asaltó la ciudad por esa parte. Ese albarradón roto era un problema en la época colonial porque era una fuente que no detenía el agua de las lluvias cuando continuamente llegaba. Hubo varias inundaciones, en 55 hubo una gran inundación y finalmente se decidió una solución quizás muy drástica que fue desecar el lago. Y sabemos que esa desecación duró tres siglos, ¿verdad? Las obras del desagüe fueron uno de los grandes temas de la época colonial. Y el otro tema, junto con el tema de las inundaciones, fue el tema del abasto de agua. Pero no solamente el abasto de agua, el tema del abasto del alimento. La comunidad indígena en la época colonial fue una comunidad que abastecía de alimento y de mano de obra a la ciudad. La idea de una ciudad dividida en una traza española, es decir, que este centro del que nos hablaba Pablo finalmente fue ocupado, los palacios, los templos fueron ocupados por los españoles como el centro español de la ciudad, contrastaba con esos barrios de los alrededores, los barrios indígenas que conservaron incluso sus nombres indígenas. Estos campan, siguieron conservando sus nombres indígenas, pero el centro fue ocupado por los españoles. Bueno, ese centro hubiera sido imposible de construir, de conservar, de abastecer de alimento sin estas comunidades indígenas que estaban alrededor. Es decir, las comunidades indígenas fueron básicas para abastecer de alimento y para abastecer de mano de obra, de tributos a la población española que vivía en el centro. Y esa ciudad indígena, a lo largo de la época colonial, es una ciudad bastante invisible, porque la mayor parte de los testimonios que tenemos de la ciudad es de la ciudad del centro histórico, de la ciudad española. Efectivamente, pero están dejando al lado una porción importante que no formaba parte de esas cuatro parcialidades, pero que fue parte de la ciudad colonial, que es la parte de Tlatelolco, al norte de la ciudad, porque esta era otra diferente, pero se constituyó en una de las parcialidades de la Tenochtitlan colonial. ¿Que tenía ese problema de las inundaciones? No, no solo lo tenía. En cierta medida era causa, porque la mayor parte de las aguas solían llegar del norte, de la laguna de Cempango, y pasaban por Tlatelolco, arrasaban con Tlatelolco y se seguían hasta la ciudad. Entonces, hubo un albarradón que no recompusieron los españoles. Había un albarradón antiguo que sí había protegido a Tlatelolco, pero los españoles no le hicieron caso. Esa fue una de las causas de que no se pudieran contener después las inundaciones en otra parte. Y el agua potable en Tlatelolco creo que no la hubo en ningún momento de la época colonial. Se abastecían como podían de agua, pero no tenían un sistema, un acueducto, una seguridad, una certeza de que tendrían agua. De manera que con esto estoy añadiendo un aliciente más a estos problemas, a esta situación que tuvieron los indios y que se prolongó porque, como acaba de decir Antonio, el abastecimiento de la ciudad, la limpieza de la ciudad, el mantenimiento, los transportes de la ciudad, todo estaba a cargo de los indios. Algunas veces hay documentos, cédulas reales o documentos locales que reconocen que a los indios hay que cuidarlos porque son los que nos alimentan y son los que sostienen esta ciudad. Esta ciudad que se sostiene porque, además de estos problemas del agua, con los cuales no vamos a terminar hoy, porque ya sabemos que no se terminaron ni en la época colonial ni mucho después, pero estos barrios tienen otras características importantes, esas las que les dan el nombre, por ejemplo, y además sus actividades, entre las cuales el comercio es una parte fundamental, la producción, el comercio y el consumo, que no sé si participaban los españoles, pero acerca de eso yo creo que hay bastante, bastante que hablar. Yo quisiera rápidamente puntualizar dos o tres cosas sobre el tema del agua para dejarlo atrás. Primero, recordar por si no es conocido, el agua potable en la época prehispánica solo llegaba a través del acueducto de Chapultepec. Se hacían filas de barcas que llevaban grandes tinajas y pasaban debajo del acueducto, iban llenando las tinajas y luego se iban a navegar por Tenochtitlán. El agua potable, la gente de Tenochtitlán salía a la parte de canales de sus predios para recibir el agua potable de los aguadores que iban en canoa. Así se llevaba de casa en casa el agua potable. La otra agua muy problemática, la del fondo del lago, existió el problema en la época prehispánica también, porque cuando bajaba mucho el nivel ni podían andar algunas canoas y era necesario hacer estas obras de control, los diques y los acueductos. Pero era tan delicado el problema que alguna ocasión produjeron una inundación las propias obras que trataba de hacer el emperador Aguizotl para drenar y para que circularan adecuadamente las canoas. Mandó agua de Coyoacán a México, pero en tal cantidad que produjo él mismo una inundación y hasta se dice que murió él golpeándose la cabeza en un dintel en aquella inundación. Era impetuoso Aguizotl. Y claro, el control del agua lo lograban con estos albarradones. De hecho, la dinámica de Texcoco era la masa de agua más grande. Hicieron el gran acueducto de Nezahualcóyotl, que prácticamente divide el lago de Texcoco en dos y forma el de México. Y luego hicieron un pequeño dique, que debemos recordar porque en la época colonial es muy importante, que es el que llamamos dique de Aguizotl, que rodea el contorno de la isla, el que en la época colonial se llamaría dique de San Lázaro, porque justamente rodea y contornea en la parte de San Lázaro. En fin, solamente vale la pena recordar en este asunto del agua que hubo grandes inundaciones prehispánicas. En el siglo XVI, después del cañoneo de los barcos españoles, quedaron rotos los diques. Y en el 55, en 1555, hubo una gran inundación. Pero justo después el virrey Velasco se aplicó a que se reforzara ese dique de Aguizotl, el borde por la parte de San Lázaro. Y ahí sí lograron resolver por unos años el problema, tanto así que parte de la tierra de los barrios indígenas del oriente de la isla volvió a ser cultivable por la protección que se le volvió a dar del dique, lo cual suscitó disputas por la tierra, porque los españoles querían hacer sus huertas ahí y los barrios indígenas acuden ante el cabildo español pidiendo que no se concedan esas tierras porque les pertenecen, porque ellos piensan seguir cultivando en ellas ahora que ya están a salvo de la inundación. Y en fin, el beneficio del agua es que podían llevar mucha mercancía. Señalabas el tema del mercado, que efectivamente nos dejamos atrás. Los grandes mercados de México, por lo menos el de la Plaza de México y el de la Plaza de Tlatelolco, que todavía era mayor que el de México en la época prehispánica, se beneficiaban de que se podían cargar grandes pesos debido a la comunicación en canoa. No todo lo tenían que llevar en el Mecapal. Las canoas, la existencia de los canales, contribuyó muchísimo a que la isla fuera un gran centro mercantil. Otra cosa que también tendríamos que aclarar y nos va a dar cuente para hablar de la población es que cuando hay una fuente de agua potable, hay también un lugar de atracción de población. En la época colonial se puso, al final del agueducto, una fuente que se llamaba la Mariscal. Estaba a la salida de Tacuba, es decir, a la salida de la calzada de Tacuba y esa zona, que era la zona más cercana a tierra, muy pronto se llenó con gente que venía no solamente del exterior, sino también de la zona española. Fue una zona que muy pronto se volvió un área mestiza porque era la salida más cercana a tierra y esa salida convirtió, por lo menos para la segunda mitad del siglo XVI, eso que era un paso en una especie de península. La isla, a fines del XVI, ya no es una isla. Seguimos con la idea de que Tenochtitl sigue siendo una isla y no es cierto. En la época colonial ya es una península unida precisamente por esa parte, por la parte del poniente, a tierra. Y eso se debió en buena medida a que ahí estaba el agua y que los españoles crecieron hacia esa parte ocupando barrios indígenas. Lo mismo pasó a fines del siglo XVI cuando el gobernador indígena, don Antonio Valeriano, mandó a traer agua de Chapultepec por otro acueducto que desembocaba en el mercado de San Juan. Este mercado era importantísimo en la época colonial. A fines del siglo XVI era la zona más importante de la ciudad de Abasto. Y ahí se abastecía prácticamente toda la ciudad. Y ese acueducto llegaba exactamente a donde está actualmente el Salto del Agua, y era el segundo acueducto que había asociado la ciudad. Y de nuevo, aquí, esa fuente de agua, el Salto del Agua, se convirtió en una zona de atracción de población, tanto española como mestiza. Estas dos zonas, la salida de Tacuba, la Mariscala, como la salida, como el acueducto del Salto del Agua, fueron zonas de atracción de población. Mientras que zonas como las zonas orientales de la ciudad, donde el agua tenía que llegar por aguadores, ya no en Canoas, pero por aguadores en la época colonial, o Tlatelolco, que era una ciudad que tenía también muchos problemas de agua, terminó siendo las zonas que siempre tuvieron problemas de habitación. A veces fueron muy despobladas, sobre todo el tema de las epidemias fue terrible. Y precisamente el tema de la población está muy vinculado entonces con el tema del agua. Efectivamente, esa agua de Tlatelolco se conservó tanto tiempo que una de las zonas menos pobladas y más conflictivas fue uno de los barrios, porque la parcialidad de Tlatelolco tuvo cuatro barrios, de los cuales la lagunilla era así, porque era la lagunilla, se llamaba Tolmayecan, pero en realidad nadie quería sentarse en la lagunilla. Por esa razón tuvieron que invitar que fueran a ocuparlo los indios extravagantes, los que venían de otras regiones, para resolver algún problema y se eternizaban con el problema o se sentían muy a gusto en la ciudad y se quedaban. Entonces se les alentó, ya que tenían su parroquia, de eso hablarán después en Santo Domingo, Doctrina y Parroquia de Indios, a que se instalasen cerca, ahí en la lagunilla, que se encharcaba continuamente. Los otros barrios fueron un poquito más afortunados, como Tequipeucan, la Concepción. Ese era el mejor, el que estaba más cerca de las casas de españoles, de la parroquia del Sagrario también, de manera que Tequipeucan, la Concepción, era el barrio más poblado. No, no es el más poblado, pero sí con más densidad de población, porque era pequeño en comparación con Tepito. Tepito era muy grande y tenía mucha población, porque Tepito recibía las mercancías, los viajeros, las entradas de dos garitas, la garita de Tepito y la garita de Peralvillo. Eso le dio un dinamismo a Tepito, a este barrio, que estaba junto al menos afortunado, que es Apaguastlan, el que quedaba más cerca de lo que fue la parroquia de Santiago, de lo que fue la doctrina de los franciscanos. Apaguastlan, un barrio poco poblado, poco afortunado, más alejado del centro, más rural también, de manera que Tlatelolco era un terreno muy grande, pero con muy poca población. Ya en los primeros años del siglo XIX, las listas de tributos de la parcialidad de San Juan, Tenochtitlan, y la parcialidad de Santiago, Tlatelolco, son diferentes porque Tlatelolco tiene menos de un tercio de población de la que tiene San Juan, y los tributos son insignificantes en comparación con San Juan, y además no los pagaban, pero eso es otra cosa. Con lo cual, ya, terminado el tema, espero… No, no terminamos nunca. Continuamos con quiénes eran estos que estaban poblándolo. Bueno, si no estoy equivocado, estamos más o menos en la segunda parte de nuestros temas ahora, ¿verdad? Y quiero entonces evocar de nuevo el tema del barrio, lo que entendemos por barrio, desde la época prehispánica. ¿Cuántos barrios había en Tenochtitlan? Estaban probablemente, podríamos hablar de unos 200 barrios, poco más, poco menos, en la época prehispánica. Eso fue cambiando, fue dinámico durante la época colonial. Pero en la época prehispánica, entre Tlatelolco y Tenochtitlan, que eran dos ciudades, dos cabeceras políticas, pero unidos en una isla, pues unos 200 barrios. ¿Cuánta gente había en cada barrio? En un barrio grande, a lo mejor, podría llegar al millar. En barrios chicos, menos que eso. Y sabemos que en Nahuatl se usaba el término Calpuli. Efectivamente, Calpuli se usa para la comunidad y se usa para el templo y sala de reunión de la comunidad, que en español llamamos barrio. Otro término Nahuatl, para referirse al barrio, aclarando que ya está acomodado en el espacio, es Tlaxilacali. Un Tlaxilacali es un barrio que ya se urbanizó, que ya está dentro de una unidad administrativa, dentro de una ciudad. Una cosa muy importante para entender la dinámica social mexica y de otros pueblos de Mesoamérica. Los barrios tienen bastante autonomía, bastante personalidad propia, ya tienen su dios patrono, por ejemplo. Le rinden culto a un dios. Son de oficios diferentes. Hay un barrio que se dedica a hacer petates. Hay un barrio que se dedica a pescar. Hay un barrio que se dedica a la caza de patos. Digo uno, es decir, hay tres, cuatro, quince barrios dedicados a la cacería de patos y hay otros tantos dedicados a la pesca. Hay barrios de ceramistas, etcétera. Tanto actividades de extracción y producción en el valle como actividades artesanales eran especializadas y cada barrio tenía la suya. Es decir, no hay un barrio en el que haya artesanos, comerciantes. No, el barrio es de artesanos de la cerámica. Entonces, ese es el panorama de la isla en la época prehispánica. Barrios de gente que tienen un oficio en común, que tienen un dios, por lo tanto, tienen su templete, sus ofrendas, una actividad ceremonial en el barrio. Tienen una vida religiosa y una vida social intensa con cierta autonomía. Un barrio normalmente, el barrio prehispánico, normalmente es como un islote formado por el sistema de las chinampas que tiene mucha vida hacia adentro. En un barrio, normalmente en el interior hay callejones, plazoletas, las calles son un tanto intrincadas y se busca que haya muchos predios que tengan la parte trasera dando al agua. Quizás no todos lo tuvieran, pero la mayoría de los predios tenían una parte mirando hacia el interior del islote del barrio y otra parte hacia algún canal. Un canal que penetraba en el barrio o un canal que rodeaba el barrio. De tal suerte que el barrio tenía protegida esa relativa autonomía, esa relativa privacidad, por una estructura de agua que lo rodea y lo aísla. Y en donde los predios se ven beneficiados por el acceso a la canoa, al agua, y también a la zona del interior. Y tienen, como digo, pues estas especialidades. Cuando hablamos de los barrios, hablamos en general de maseguales, de gente del pueblo. Los linajes nobles viven en las grandes casas, en los palacios, que son para el señor, sus muchas esposas, sus hijos, es la casa señorial, digamos. Entonces, en la zona central están las casas señoriales, las casas de los nobles, y en todo el territorio de la isla, estos barrios rodeados de agua. Bueno, tomando un poco el tema de Pablo, y creo que es una pregunta también para Pablo, es una ciudad imperial, es una ciudad que es el centro de un gran imperio, y por lo tanto, no solamente habita gente de habla náhuatl, habitan también gente de las diferentes regiones que el imperio domina. ¿Estoy en lo cierto, Pablo? Es correcto, claro. Sí, sí. Hay un predominio de náhuas. Los náhuas son, la clase dirigente es náhuas, y una mayoría de los barrios son náhuas, pero hay muchos barrios de gente que ha venido de la costa del Golfo, de Oaxaca, etc., a traer además sus especialidades, que son muy apreciadas, artesanales sobre todo. Sí. Bueno, esa realidad prehispánica sigue viva en el periodo virreinal. Si la ciudad virreinal es una ciudad multietnica, multicultural, en Cuepopan, por ejemplo, muy pronto, en el barrio de Cuepopan, que es el barrio que está vecino a Tlatelolco, se llena de otomías, y como dijo Pilar hace rato, en esa zona de la lagunilla comenzaron a atraerse la población mixteca y zapoteca. Seguramente hay también Mazahuas, Matlatzincas, es decir, variadas etnias que han venido de sus pueblos y se han situado en la ciudad y que conviven con los nahuas. Y esta situación multietnica, multilingüística incluso, va a ser muy problemática en términos, después vamos a ver, de tipo religioso, pero también a esto hay que agregarle el tema del mestizaje, los mestizos, los africanos que comienzan a llegar, los mulatos, los españoles, es una ciudad muy compleja y las diferentes barrios, las diferentes secciones de la ciudad van a tener también diferentes formas de convivencia. A veces esa convivencia no es pacífica, es una convivencia muy conflictiva. Hay narraciones, por ejemplo, de que los Tlatelolcas, cuando en la fiesta del 15 de agosto, de la fiesta de la Asunción en Cuepopan, llegan y agarran apedradas a los de Cuepopan en una antigua, quizás hasta prehispánica, pugna, porque Tlatelolco fue conquistado por Tenochtitlán apenas 50 años antes de la conquista y los Tlatelolcas odiaban a los Tenochtitlán por esta situación de dependencia. Esta visión, digamos, de una ciudad muy homogénea, con barrios indígenas separados de los barrios españoles, es una visión que no se mantuvo después, aunque fue la visión original de la imposición española, no se mantuvo después, fue imposible conservarse a lo largo del tiempo. Y otro tema muy interesante que tocó Pablo es precisamente la presencia de la nobleza indígena. No todos los indígenas son iguales. Hay una casa nobiliaria que fue la casa dirigente, fueron los que, nombrados por la misma, por las mismas autoridades españolas, como los gobernantes indígenas, ¿no? En Tlatelolco y en Tenochtitlán había gobiernos indígenas en manos de las antiguas aristocracias prehispánicas. Palacios como el Palacio de Agüizotl, en la zona de Cuepopan, fueron entregados, por ejemplo, a la Orden de Santo Domingo, a la Orden Dominica. En San Pablo, que fue una zona muy importante, casi fue el primer gobierno indígena, estuvo en San Pablo. San Pablo también era un barrio que estaba, ahí estaba una importante familia, la familia Motexiu, que eran un linaje, no de los antiguos herederos de Axayacatl o de Moctezuma o de Agüizotl, sino una familia de Amopili, es decir, no eran nobles, pero habían participado activamente en la conquista, habían sido colaboradores de Cortés y se les dio un importante papel. Después Hernando de Tapia Motexiu, por ejemplo, fue traductor de la audiencia, era un indígena que servía como traductor en la audiencia. Otros barrios, por ejemplo, en la zona Agustina, donde vivía Isabel Moctezuma, la hija de Moctezuma, casada con un español, con Juan Cano, Isabel Moctezuma fue una de las grandes aliadas de los Agustinos. Y los franciscanos también se aliaron con esta casta dirigente. Por ejemplo, Juan Insin, que fue uno de los gobernantes indígenas más importantes en la época de don Antonio de Mendoza, era uno de los grandes aliados de los franciscanos. Entonces tenemos una casta dirigente prehispánica que sigue funcionando como casta dirigente y que son los intermediarios entre los españoles y la comunidad más igual. Y ahí los frailes también están siendo importantes como puentes entre la comunidad indígena y la comunidad española. Franciscanos, dominicos y agustinos fundaron sus conventos exactamente en la frontera de la traza española con los barrios indígenas. Los dominicos, por ejemplo, ya señaló Pilar, estaban relacionados con Tepito y con estos barrios de la zona norte, los agustinos con los barrios de la zona sur, San Pablo, y los franciscanos con toda la parte de Cuepopan, donde fundaron Santa María la Redonda, y con San Juan, el barrio de San Juan, Tenochtitlán, que fue finalmente la cabecera de la parcialidad. Allá hay una línea que iba desde el Mercado de San Juan hasta Tlatelolco, esto que es el eje central Lázaro Cárdenas, y que era una zona franciscana y los franciscanos aliados con esta nobleza indígena que gobernaba desde Tlatelolco hasta San Juan, Tenochtitlán. Y ahí vemos la línea que los franciscanos llegaron a dominar como el eje, digamos, de la ciudad indígena del poniente. En cuanto al orgullo, la identidad de cada una de estas parcialidades o incluso barrios, hay un tema muy interesante relacionado con Tlatelolco. Me refiero a un documento que descubrió García y Cazbalceta, no lo publicó, lo estudió López Alrelangue hace ya como unos 50, 60 años, y es un documento que todavía provoca controversia porque es muy sorprendente. Me refiero a un momento en el cual los españoles de la ciudad presentan una queja solicitando que se les amplíen las tierras para pastos porque ellos necesitan pasto para sus caballos concretamente y también hablan de cementeras. Pero ellos alegan que los indios de Tlatelolco tienen una gran cantidad de tierras, era cierto, tenían una extensión grande de tierras que no eran vecinales, que no eran urbanas, y en cambio los españoles ya no les quedaban porque la población había crecido. La audiencia revisa los documentos, los indios presentan su constancia, que consiste en dos tipos de documentos, unos pictográficos prehispánicos de unos cien años antes de la conquista en los cuales se muestra cómo Tlatelolco y Tenochtitlan llegaron a un acuerdo de división de sus tierras y esas les correspondían a Tlatelolco y no tienen nada que ver con Tenochtitlan, hay ellos que se arreglen con su imperio y con su orgullo, las tierras son nuestras. Pero además presentan un documento, esto es lo conflictivo, esto es lo que nos preocupa, del rey Cuauhtémoc en 1523, o sea, después de la conquista, después de que los españoles están establecidos, cuando Cuauhtémoc es un virtual prisionero aunque lo tienen con mucho respeto, este documento Cuauhtémoc, rey Cuauhtémoc otorga a Tlatelolco beneficio a perpetuidad de todas las tierras que rodean al lago. Y la audiencia, la real audiencia de México da la razón a los indios y dice nosotros no podemos como simples licenciados rebatir lo que dijo un rey. Verdaderamente sorprendente, parece un cuento de hadas, pero yo confío en Delfina López Arrelangue, el documento ahí está. Pero es que todavía cuando alegaron los españoles acudieron a España, acudieron a la metrópoli y la metrópoli no solamente les dijo qué refrendaba el parecer de la audiencia, sino que además si los españoles volvían a molestar a los indios en lo que era su legítima propiedad, tendrían que ponerles una sanción a los españoles. Sorprendente, pero me da la pena platicar de ello, porque precisamente en Tlatelolco hubo durante largo tiempo un pequeño grupo de quienes defendían su calidad de haber sido los últimos que resistieron y por lo tanto los que tenían más orgullo frente al resto de los pobladores de Tenochtitlán, que eran muchos, muchos más que ellos. Y sin embargo, a la hora de pagar tributo, esa orgullosa élite de Tlatelolco y ese recaudador de tributo indígena que tenía que pagar el tributo del rey, pasaba años que no pagaba el tributo porque decía que no les alcanzaba el dinero. Pero cuando el rey pedía un préstamo, le prestaban. Ahí están, miles de pesos que Tlatelolco tiene en su caja y puede prestar. Esta era una señal de diferencia, de conflicto entre la forma en que los nobles veían su orgullo, el patrimonio que el rey Cuauhtémoc les había dado y lo que los simples vecinos maceguales de Tlatelolco disfrutaban que era el beneficio de trabajar en las tierras, en la hacienda de Santa Ana, Santa Ana de Aragón. Ahí trabajaban en actividades plurales. Esto simplemente por lo que se refiere a esta identidad que es importantísima para los nobles, pero según lo que yo veo por los demás, por los maceguales que continuamente emigran y cambian de calidad y se mestizan, no compartían el entusiasmo y el orgullo de la nobleza. Un poco alrededor de este tema de la identidad es muy importante hablar de la religión y de la fiesta, porque la fiesta es el elemento que cohesiona a los barrios, sobre todo estas fiestas como la fiesta de la Asunción en el barrio de Cuepopan, donde estaba el famoso Santuario de Santa María la Redonda, todavía está esa iglesia ahí a un lado de reforma y ahí había una gran fiesta el 15 de agosto que era la fiesta del barrio o la fiesta de Santiago Tlatelolco, la fiesta que celebraba al apóstol Guerrero Santiago y que se celebraba el día de Santiago en junio y lo mismo pasaba el 25 de julio o San Pablo o San Sebastián en el barrio de San Sebastián Azacualco donde también se celebraba la fiesta del santo además recuerdan que toda esta ciudad está volcada el 12 de diciembre hacia la Virgen de Guadalupe que es la gran patrona de la ciudad ya del siglo XVII y hacia la cual van indígenas mestizos mulatos españoles en peregrinación a solicitar sus favores y después la gran fiesta del traslado de la Virgen de los remedios cuando no llueve y esto me lleva a hablar también de un gran tema y un tema que seguimos estamos viviendo ahora el tema de las epidemias muchas veces la religión está muy asociada con el tema de las epidemias porque las imágenes milagrosas las Virgen de Guadalupe los remedios las vírgenes que estaban en todas las iglesias de la ciudad tanto en los barrios indígenas como en las iglesias de los españoles eran según la visión de la iglesia las que ayudaban a la ciudad a las epidemias y sin embargo las epidemias abatieron a la población indígena mestiza mulata de la ciudad durante todo el periodo colonial la gran epidemia del 545 la de 1570 la de 1590 la terrible epidemia que se dio en 1737 que fue una epidemia que acabó con la mitad de la población de la ciudad todas las epidemias nos hablan de una ciudad que está no solamente en continuo movimiento sino también una ciudad continuamente atacada por desgracias y catástrofes y que sobrevivió a esas desgracias y a esas catástrofes pero tanto en cuanto a epidemias como en cuanto a festejos hay que tener en cuenta cómo vivían las familias cómo se componían los grupos domésticos vivían juntos revueltos separados cómo era esta forma de vida familiar qué sabemos de los vecinos de esas parcialidades de esos barrios que ya están muy bien definidos pero había papá mamá y su hijo cómo era bueno inevitablemente estamos saltando un poco porque el tema es demasiado diverso y demasiado grande quisiera aclarar que nada más dejar aclarado sobre el tema de Tlatelolco habría que saber qué coyuntura política les llevó a la corona a fallar a favor de los indios de Tlatelolco pero no creo que haya sido porque les gustara o les pareciera convincente el argumento de que el rey Cuauhtémoc en 1523 le había dado esos derechos yo creo que las autoridades españolas conocían ese sistema de litigio indígena en el cual sobre todo a fines del siglo XVII segunda mitad del siglo XVII en general invocan unas autoridades muy raras en unas fechas muy raras para decir que ellos tienen derecho a la tierra por ejemplo señalan que ese derecho se lo concedió Fernando el Católico y algunas otras cosas muy inverosímiles es una apelación a ciertas imágenes del pasado de autoridad para decir que son dueños o que tienen derecho desde un tiempo inmemorial lo cual muchísimas veces no sirvió y otras veces sí que quizá era más la coyuntura política ya había pasado desde el siglo XVI cuando se reparó el albarradón que como quedaron disponibles las tierras pues había esta disputa los españoles querían esa tierra de huerta y los indígenas peleaban con pictografías y contextos sus derechos de aquella tierra con sus argumentos y trataban de conservarla los españoles les llamaban a esas tierras los ejidos o querían que se les reconociera como ejidos de la ciudad como si fueran unas afueras de la ciudad que eran para todos los que las pidieran y los indígenas no lo veían así eran sus tierras ojalá que podamos hablar un poco más de la fiesta hacia el final que es importante también en la época prehispánica pero si nos saltamos un poco el entendimiento de lo que pasa dentro de los barrios en un nivel más personal de las familias es muy importante entender que en toda la historia de la que estamos hablando no existe la familia tal como hoy se supone que existe de un padre una madre y unos hijos en una casa esa noción de familia nuclear pequeña es muy reciente moderna es la familia indígena en particular es una familia extensa lo que los antropólogos llaman una familia extensa una familia está formada por un hermano con su esposa sus hijos el otro hermano en realidad es un grupo de hermanos con su descendencia y a menudo con los ancestros todavía vivos presentes es muy interesante que el término náhuatl para hablar de familia es un término espacial familia en náhuatl remite al concepto y tu ali y tu ali es el patio un ituali es un patio y familia es sem y dualtin que quiere decir todos aquellos del patio todos los del patio todos los que comparten el patio entonces ya se ve que eso es bien antiguo en la historia de la ciudad de México y seguirá mucho tiempo después entonces una familia hemos dicho cada barrio está formado por muchas familias una de esas familias del barrio a su vez es un patio con tres cuatro o más casitas cuartitos alrededor cada cuartito de adobe cada casita alrededor del patio tiene una de las que llamaríamos hoy en día familias nucleares ahora tenemos que ser realistas ninguna ningún semidualtin ninguna familia en agua tenía los dos abuelos tres hijos varones las tres esposas dos hijos de cada uno esa esa numeración imaginaria no existía porque él había muerto en la guerra y el otro hermano murió en un accidente y la abuela ya no vivía y uno no tuvo hijos y entonces en realidad la familia indígena y la familia en agua en particular es un sistema en donde como el otro se quedó huérfano entonces el primo vino de y se quedó el primo y se quedó una tía y está una sirvienta que es ayuda a la que se le da ayuda y se integra la familia entonces el semidualtin tiene si tiene dos generaciones tres generaciones en realidad abuelos padres hijos pero tiene desacomodadas las familias porque hay una mortalidad muy grande es una época aquella época de gran mortalidad y se debe la tasa de mortalidad a las enfermedades infecciones de carácter a las gastroenteritis como primer como primera razón y a otras muchas enfermedades y muchas que son enfermedades en torno al nacimiento que hacen que muera la madre y que muera el niño entonces son esto nos deja ver la importancia de la familia extensa porque la otra no podría sobrevivir se necesita una familia extensa porque hace falta que haya mujeres en la familia tejiendo y cocinando y cuidando niños y hombres trabajando pero si murió un hermano si murió una una de las cuñadas la otra hace el trabajo entonces la familia extensa es también una solución para la demografía propia de aquella época que es una demografía con alta mortalidad debida entre otras cosas a la edad de matrimonio de las niñas o sea que las mujeres casaban de niñas eran muy jóvenes en alguna documentación temprana colonial sugiere unas edades sorprendentes a las que se casa a las niñas a los 8 a los 10 a los 11 a los 12 normal a los 11 años esa edad de matrimonio incide sobre una baja fertilidad baja fertilidad y problemas de mortalidad típicos de esa demografía producen familias con múltiples bajas y se necesita la estructura esta entonces un semi-waltin es lo que hay en los barrios uno va caminando por un barrio de esa ciudad indígena y entre muros de adobe entra un callejón y ahí hay un semi-waltin ahí está el patio ahí hay dos cuñadas moliendo el maíz ahí están dos hermanos regresando de trabajar en la cacería del pato y todos ellos están viviendo en torno del mismo patio y atrásito tienen una huerta donde completan un poco sus recursos con sus hierbas de olor con el frijol tal vez o sobre todo con algunas el chile la calabaza que cultivan también en el predio perdón te quito la palabra un momento Antonio para aclarar lo que me imagino que era el problema del párroco que tenía que levantar el padrón de su parroquia cuando llega a una comunidad que conserva muchas de esas características y tiene que atenerse al patrón que le han mandado quién es el papá la mamá los hijos quiénes son los que viven aquí este es lo que yo más he trabajado que son los padrones de la parroquia de Santa Catarina cuando una parte de Tlatelolco entra a Santa Catarina estos cuatro barrios indígenas y en ese momento no sólo hay la familia extensa en la que hay unos lazos de parentesco de un padre del que todos proceden sino la familia compleja en la cual los que están viviendo no tienen un papá un abuelo común sino lo que tienen es que es un vecino es un paisano muchas veces paisanos de esos aparecen con frecuencia en definitiva el párroco apunta arrimado y esos arrimados aparecen en algunas ocasiones más bien ya en la zona española de la traza cuando se incorpora a la traza algunos dicen que pagan pero la mayoría no la mayoría simplemente son arrimados que no sabemos qué función tenían pero el párroco los tiene que poner dentro del grupo doméstico con eso nos entendemos el párroco trabaja con los que viven en la casa estamos volviendo otra vez a lo que tú dices que era los que viven en este rumbo esos son los que son la familia y el párroco tiene que apuntar a todos los que hay ahí cualquiera que sea su parentesco o que no tengan parentesco hoy los llamamos familia compleja el párroco no se preocupaba por eso si entonces vemos como es una ciudad donde la permanencia de muchas tradiciones prehispánicas sigue viva estas comunidades domésticas siguen todavía vivas en el siglo XVIII a pesar de las grandes rupturas que ha habido la conquista las epidemias la movilidad de los pueblos todo esto ha provocado rupturas muy muy fuertes en la ciudad pero al mismo tiempo hay una continuidad de esta tradición y creo que es muy interesante todo lo que hemos dicho porque nos muestra una ciudad muy dinámica muy viva donde las comunidades indígenas tienen mucha presencia y donde la permanencia de elementos antiguos es parte fundamental de la vida cotidiana seguimos hablando del trabajo pues ya son una y media no sé cómo estamos de tiempo pero creo que podemos entiendo que todavía contamos con con 10 minutos o así para que todavía tengamos unos 15 o 20 de charla ¿es posible? sí con 15 minutos contamos y después de los 15 minutos ya tenemos varias preguntas este felicitaciones también dudas y solicitudes de bibliografía así que todavía tenemos 15 minutos bueno pues por mi parte entre sacaré algunos detalles que me parece curiosos que no quiero dejar de lado en este breve tiempo por ejemplo creo que vale la pena hablar de las escuelas y de lo que hacen los jóvenes hay que tomar en cuenta una cosa en la época prehispánica el control del gobierno sobre la ciudad es muchísimo más estricto que lo que pudo ser en la época colonial en la época colonial hay más voces más disidencias discrepancias los frailes por una parte el clero circular por otra el obispo y los frailes no están de acuerdo el virrey puede ser más amigo del obispo y entonces la autoridad se fragmenta y no hay en cambio la ciudad prehispánica sin eufemismos es la ciudad de una época despótica en donde el tlatoani da las órdenes y se hace lo que el tlatoani dice esto no quiere decir que no haya procesos de negociación pero es una sociedad gobernada férreamente y en donde no se discuten las fechas de las fiestas los lugares donde se deja el tributo la misma tasación del tributo en la época prehispánica no está sujeta a discusión como lo está en la época colonial que se negocian y se discuten y se ponen límites entonces yo hablaba de que los barrios tienen bastante autonomía y creo que así fue pero así como tienen su vida propia y se les respeta y no podía ser de otra manera porque no podía entrar el gobierno a organizar la vida de los barrios y las familias dentro de un barrio pero también tienen una obligación como barrios de responder a las peticiones a las órdenes a las encomiendas del gobierno y estas encomiendas incluyen el tributo por supuesto uno preguntaría bueno si en Tenochtitlan hay tantos artesanos y tal ¿cómo pagan tributo? pues una de las formas en las que los barrios de México pagaban tributo consiste en que los jóvenes los varones jóvenes a sus 13 años aproximadamente tienen que entrar a estas famosas casas de jóvenes las telpochcali las casas de jóvenes y en las casas de jóvenes en la mañana lo que están haciendo es acarrear tierra y trabajar en las obras públicas en realidad es una forma de tomar la fuerza de trabajo de los barrios para las obras públicas luego van a hacer ejercicios militares para que cuando el gobierno imperial los llame a la guerra como barrios organizados mandan a sus muchachos que ya han recibido instrucción en el latelpochcali donde además les darán el armamento para acudir a la guerra y finalmente en la noche los jóvenes en esta edad de adolescencia digamos estamos hablando de adolescentes en la noche los llevan los conducen a la cuicacali y las mujeres que no tienen una obligación generalizada de escolarizarse en la época prehispánica son pocas las que van a los templos pero están en casa con sus madres y tías y tal pero en la noche si se juntan en en lo que se conoce como la cuicacali la casa del canto y en esta cuicacali los varones terminan sus actividades diarias en esta tarde y las mujeres van son llevadas para que muchachos y muchachas de los barrios aprendan el ritmo los tonos la manera de bailar la manera de alternarse porque las fiestas y los bailes indígenas eran complejos y tenían que aprender cómo bailar en corro cómo soltarse y tocarse de las manos cómo seguir el ritmo del tambor entonces la vida de la adolescencia y de la de los de los muchachos nahuas es muy importante porque tiene que ver con el control estatal de los barrios la forma en que se usa su fuerza de trabajo y su servicio militar pero además incide sobre la dinámica de la juventud a ver si me explico y espero ya no tomar mucho más tiempo cómo se enamoran porque a ver cómo forman las parejas cómo cómo se hacen las parejas normalmente entre los nobles las parejas son escogidas por casamenteras porque es un tema estratégico de la descendencia del linaje pero entre los más iguales no entre la gente del pueblo no en los pueblos del campo en los pueblos pequeños y en las zonas rurales el muchacho va a sacar agua pero no a cualquier arroyo al arroyo donde está la muchacha que le gusta y a fuerza de ir a sacar agua la muchacha se da por enterada y eventualmente conversan cuando los papás bajan al mercado y la chica se queda sola así surge una pareja indígena normal con el tiempo vivirán en la casa del muchacho normalmente entre los nahuas es muy patrilineal perdón muy patrilocal van a la casa del muchacho y ahí hacen familia y en algún momento se casan cuando hay dinero para hacer un banquete pero pues ya son familia esto también pasa en la ciudad pero en la ciudad pues no hay la posibilidad de irse caminando al arroyo a buscar a la vecina sino que es pues esta vida más constreñida y entonces la cuicacali parece ser uno de los lugares si no el único porque en la plaza del barrio pues también se podían encontrar pero en la cuicacali bailan juntos y sabemos que después de la cuicacali en la noche algún muchacho se lleva a una muchacha a su casa la llegada de una muchacha a la casa del futuro marido es normal y esas parejas espontáneas son entendidas como algo natural así se inician las familias que se formalizan en las bodas cuando hay condiciones aprobación y condiciones sociales suficientes para hacer los banquetes en el periodo en el periodo colonial como se impone el catolicismo como religión obligatoria son los frailes los que realizan muchas de estas digamos este actividades de entre la nobleza tienen que intervenir en los matrimonios puesto que es un sacramento y la nobleza tiene que casarse por la iglesia en cambio en los maseguales si es un poco yo creo que en un principio fue más libre la situación y siguieron todavía muy vigentes las tradiciones indígenas prehispánicas en cuanto a la educación que me parece un tema muy interesante los frailes dirigieron su educación también igual que la época prehispánica una educación muy especial para los nobles tenemos el famoso caso del colegio de Tlatelolco que es el caso que crearon los franciscanos en 1536 para educar a la nobleza indígena que fueron sus colaboradores en todas las actividades que desarrollaron de tipo evangelizador fueron traductores intérpretes muchas de las obras de Sagún son obras no solamente de Sagún sino de colaboradores indígenas y junto con esto bueno la educación digamos elemental en en la enseñanza de la doctrina que se hacía en la escuela de San José en la parroquia o la doctrina de San José de los naturales donde tenían que ir todas las comunidades indígenas a recibir el catecismo claro hay una diferencia en cuanto al mundo prehispánico y yo supongo que los Teposhkali desaparecieron ya en la ciudad en la época colonial porque no tenían ya esta esta función digamos que tenían en el México prehispánico en cambio el el calmeca digamos el el colegio del tlátelo sustituyó podríamos decir al calmeca al calmeca prehispánico recuerdan que es muy importante en esta sociedad la división entre la nobleza indígena y los más iguales plebeyos y la principal actividad de los frailes fue dirigida a cooptar y hacerse aliada aliados de la nobleza indígena y el colegio de Tlatelolco es un caso muy claro de esas alianzas porque finalmente la nobleza indígena era la que manejaba a las comunidades más iguales y esto fue lo que esencialmente se hizo por parte de los frailes controlar las comunidades indígenas más iguales a través de sus dirigentes nobles añadiendo un poco a lo de educación que habla Antonio quiero advertir que los indios en la ciudad también podían acudir a las escuelas de hecho los jesuitas fueron los grandes educadores de la base más elemental de educación primero porque educar no significaba instruir educar significaba enseñar cuáles van a ser tus actividades y cómo las vas a desempeñar cómo te vas a comportar en la vida eso era educar y eso estaba a cargo de la familia en primer lugar de la catequesis parroquial y de los jesuitas que andaban por las calles cantando el catecismo todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción y así hacían su catequesis dominical pero además entre las familias indígenas no todos vivían pobremente la mayoría sí la mayoría eran pobres pero muchos podían pagar lo poquito que les cobraba la maestra de amiga que era la que instruía a los niños chiquitos entraban niños y niñas antes de los diez años los niños solo pequeñitos estaba prohibido pero igual entraban las niñas más o menos hasta los diez años la edad casadera como nos comentaban los compañeros pero entonces esas enseñanzas además del catecismo podían incluir la lectura no exactamente la escritura la escritura era muy poco usada pero la lectura más había maestras maestras de amiga acreditadas en el ayuntamiento que sabían leer y decían que ellas enseñaban a leer y unas poquitas además de enseñar a leer enseñaban a escribir y entre esos niños que asistían a la escuela y algunas de las maestras había indios de modo que el ser indio no quería decir que estaban separados esa separación siempre fue imaginaria y arbitraria es normal que el visitador que está viendo la escuela se da cuenta de que allí no hay puros niños españoles sino que son mestizos mulatos y por supuesto indios que tienen un estatus un poco superior porque como ya dijeron con el motivo de la rebelión de 1692 cualquier indio que hable medianamente el castellano se deja crecer el cabello se viste como español pasa por no digamos que por español pero por mestizos sí y eso es lo que yo tengo clarísimo en esa franja limítrofe de Tlatelolco con Tenochtitlan cuando en la parroquia de Santa Catarina se mezclan de tal manera que en la parte española que tiene un padrón diferente hay más cantidad de familias indígenas de las que hay en la parte indígena mucho más extensa pero donde poco a poco han ido saliendo para convertirse en mestizos o castizos para no pagar tributo y termino esta intervención diciendo que incluso el pago del tributo era penoso les costaba hacerlo pero no era lo peor lo peor era el servicio personal porque el servicio personal significaba que para construir la iglesia o para reparar la casa del texpan tenían que ganar la mitad del salario que se les pagaba las cifras son del párroco de soledad santa cruz y soledad el cual dice a un albañil del más ignorante el que no sabe qué hacer casi nada en una obra se le paga tres pesos perdón tres reales en la parroquia se le da uno y medio no es peso semanal reales diarios pesos semanales el cuchara o sea el albañil especializado el profesional cobra seis reales y se le al que trabaja para la parroquia le dan solo tres o sea que encima de que los salarios eran muy bajos el servicio personal les obligaba a ganar solamente la mitad sin contar con otros servicios por los que no recibían nada como limpiar las acequias o acudir al palacio del rey eso era una obligación que tenían todos y no se les pagaba no me extraña nada que los viajeros que llegasen a la ciudad de México dijeran las acequias huelen mal no las limpian nunca claro porque las iban a limpiar los indios que estaban limpiando la mugre que dejaban los españoles y no les pagaban por ello esa era una de las formas de trabajar y de los motivos de queja que tenían cuando hay fricciones choques que no fueron tan graves pero que fueron persistentes y bastante razonables excelente excelente disertación y conversación que nos deja me parece que nos abre un camino muy interesante estimulante motivante para seguir analizando ya sea junto con ustedes o incluso de manera más personal cada uno de estos temas hay muchas preguntas y voy a recoger solamente aquellas que tienen estrictamente que ver con el tema de la cotidianidad porque también hay una solicitud de que de información de bibliografía de lecturas recomendadas y por supuesto sus publicaciones van a estar en esta propuesta de tener más bibliografía pero ahí les hago varias en su conjunto y ustedes si les parece bien este eligen las temáticas que sean temáticas que nos inspiren a toda esta indagación primero hay una que me me gusta mucho porque son pocas veces pocas veces nos preguntamos esto pero dice algo sumamente cotidiano son los olores ustedes habrán investigado cómo ha cambiado el olor de la ciudad si la ciudad prehispánica la ciudad colonial y la ciudad del siglo 21 tienen o mantienen algunos de esos olores qué aspectos de continuidad entre hábitos indígenas y coloniales se preservan incluso cómo fue el proceso de adaptación indígena ante los hábitos europeos qué costumbres nahuas continúan hasta el día de hoy a mí por ejemplo la reflexión que hacen de la chinampa y de la familia me parece extraordinario incluso está esta idea de este concepto de familia que no es el concepto de familia nuclear y que de alguna manera nos define como cultura también qué costumbres coloniales también preservan y matizan nuestra vida cotidiana hoy en día de qué manera la vida cotidiana también definió el trazado de la ciudad porque la única que tenemos es la de los tiempos modernos y entonces por ejemplo meter ejes viales en su momento pues también rompió el tejido social pero fue la cotidiana fue la presión de la movilidad también lo que lo que ha definido todo este aspecto y cómo se vio representada la disidencia social en el arte norte-hispano entonces como ven es un abanico amplio de reflexiones de preguntas este de curiosidad incluso acerca de cómo fue todo ese momento que preserva y entonces yo quisiera este que en este momento encaminándonos a motivar mucho lo que viene de análisis ustedes nos pudieran hacer un planteamiento en lo general empiezo si les parece por referirme a algunas partes de la pregunta y quedan muchas otras que seguro no podemos atender sobre la cuestión de los olores tan interesante que nos hemos ocupado de ella y otros investigadores se han interesado primero tenemos que dar por descontado que en el pasado los olores eran abundantes y eran existían los olores diversos vivir entre olores de lodo de animales muertos etcétera era algo normal nuestra sociedad procura extinguir eliminar los olores pero las ciudades preindustriales son ciudades con olor ¿cuáles son los olores? claro eso puede cambiar concretamente en la época prehispánica pues depende de la región zonas de cultivo de flores zonas de chinampa huelen a tierra huelen a vegetal mientras que zonas donde hay destazadero de patos pues huelen a carne de animal así como hay carnicerías en la época colonial en la época prehispánica hay todos esos barrios en donde se dedican a cazar patos se procesa también animales muertos vivos y muertos y hay un olor específico un olor característico como las casas tienen un corral pues está el guajolote están los perros que también conviven en la familia entonces hay unos olores naturales de donde se planta de donde está el corralito donde están los guajolotes los perros un olor muy importante en la ciudad preindustrial y en México Tenochtitlan es el del carbón el de la combustión constante todo el día hay combustión de las de las cocinas porque todo el día están cocinando los braceros de los braceros del templo en la noche siempre huele a carbón porque todo el tiempo hay braceros encendidos por razones religiosas y por razones utilitarias y algunos de esos olores seguro se conservaron la pregunta general de qué se conserva de lo prehispánico en la colonia yo diría mucho más en las zonas rurales mucho más en los pueblos que en las zonas urbanas pero incluso en el caso de Tenochtitlan en los barrios indígenas se conservan muchas cosas y una vez más otro principio sería mucho más lo que es privado familiar íntimo menos lo que es público y cívico y religioso o sea cambian las grandes expresiones públicas religiosas y políticas pero se mantienen mucho más las costumbres de esa familia que sigue comiendo tortilla donde las hermanas siguen moliendo maíz durante la mañana el nistamal donde se sigue comiendo frijol calabaza maíz tomate a veces guajolote siguen hablándose de las mismas maneras llenas de diminutivos de formas cariñosas eso sigue existiendo la familia la sociabilidad indígena sigue existiendo y es muy perdurable no hablamos mucho de eso pero esa sociabilidad que incluye las formas de cortesía era esmerada la cortesía indígena y lo siguió siendo mucho tiempo y un poco también estas continuidades se dan en la materia religiosa ya me gustaría un poco hablar del tema que también quedó un poco al margen Pablo quería agregar algo sobre las las fiestas prehispánicas quizás podrías hablar de algo de las fiestas prehispánicas Pablo sí, claro claro bueno hay que tomar en cuenta que tenemos dos tipos de fiesta la pequeña fiesta del barrio que es la ofrenda que se hace reunidos en torno al templo incluso las pequeñas los pequeños rituales familiares que dentro del patio tienen lugar y la gran fiesta pública hay esas dos expresiones de la religiosidad una religiosidad de las familias y los barrios y otra por las calles y plazas de la ciudad que debió de haber sido como lo fue en la época colonial espectacular y en el caso mexica también hay que decirlo con una faceta que era sangrienta a lo largo de unas horas del ceremonial cuando venían los sacrificios humanos que siempre formaban parte de las fiestas y a las fiestas concurre la gente de todos los barrios pero no a granel van por filas van en orden van por edades van a hacer ciertos bailes terminan su baile y se retiran debe haber sido unos grandes cuadros unas grandes tablas semiacrobáticas en las cuales llega un joven corriendo tal se coloca en el centro baila con y todo esto estaba regulado se aprendía en las famosas cuicacal y en la noche allí se aprendía cómo participar en este fastuoso espectáculo de la fiesta religiosa llenas de flores llegaban cargas de flores de Xochimilco todo el tiempo grandes tapetes florales grandes adornos de plumas tocados de plumas disfraces de águila disfraces de pescado que por alguna razón eran muy utilizados disfraces de pez disfraces de águila atuendos estandartes y la música la música de las trompetas de las flautas de barro del tambor todo el tiempo todo el tiempo el tambor seis de la mañana empieza el tambor todos los días es como la campana gran cambio en la vida cotidiana del que no platicábamos tambor a la campana y esto esto es un poco lo que pasa también en la época colonial es decir los freres se dieron cuenta de esta riqueza festiva y la reutilizaron para las fiestas religiosas a la virgen a los santos igual pasa en el ámbito cotidiano del ámbito doméstico los altares se llenan de imágenes de santos se llenan de veladoras se llenan de elementos que la religión cristiana comienza a penetrar poco a poco en la vida personal en la vida familiar pero al mismo tiempo esta religiosidad que se da a nivel público todas las grandes celebraciones del año estaban relacionadas con las fiestas religiosas donde se utilizan el canto y la danza hay una continua mención a que las fiestas religiosas siempre los indígenas danzan los famosos mitotes y eso quizás es una continuidad prácticamente hasta hoy vayan el 12 de diciembre a la fiesta de la Virgen de Guadalupe y es un gran espectáculo indígena y católico Pilar con razón han destacado ustedes el aspecto fantástico divertido vistoso de las fiestas pero se han dejado al lado el sacrificio porque ya no había sacrificios humanos pero qué tal las mortificaciones los sacrificios son una parte esencial de la religiosidad no se olviden de ellos porque desde caminar descalzo hasta ir de rodillas hasta lastimarse con un nopal hasta los sacrificios callados silenciosos o los latigazos en la espalda iban desnudos para poderse lastigar y de la sangre salpicaba a los concurrentes eso formaba parte de las celebraciones y hay algunos visitadores algunos trelados que lo ven con mucha satisfacción como que realmente qué devotos y qué piadosos son si la sangre hasta me salpicaba a mí hay otros que no lo ven así y que dicen esto es una reminiscencia que no nos gusta porque nuestra religión no pide que se hagan sangre pero me parece que es bastante expresivo desde la primera mitad del siglo XVI los frailes se preocupan al ver el excesivo entusiasmo con que los cofrades los indígenas en cofradía tomaban el tema de autoflagelarse y sangrarse y les preocupa que inclusive los niños y madres van y se sangran en las procesiones yo tengo la impresión de que sí efectivamente hubo este al poder hacerlo como cristianos en general sin consideraciones de clase podían hacer lo que en la época prehispánica estaba reservado a la nobleza solo los nobles podían punzarse la lengua punzarse las orejas sacarse sangre parte de la virtud que los nobles vendían como una de sus cualidades para gobernar era que ellos hacían penitencia que ellos se sangraban y en la época colonial todo el que quiera se puede todos los cofrades todos los que desfilan en las procesiones de Semana Santa se pueden sangrar sí efectivamente ahí hay una continuidad también muy interesante y que llega hasta hoy nada más vaya a la Semana Santa en Taxco a Iztapalapa es una de las continuidades de las que hablábamos así es y hay otra pregunta que hizo Julio Rivera que también me parece interesante porque él nos pregunta si había temblores y cómo reaccionaba la gente ante un temblor en la Ciudad de México entonces no sé si si hay alguna indagación en esta materia este hay hay referencias breves escasas pero hay referencias a la existencia de los temblores en la época prehispánica el famoso Tlaolín el movimiento de la tierra y por supuesto también en la época colonial en la época colonial se caían las torres de los campanarios y en la época prehispánica la parte alta de los templos la verdad es que la arquitectura de los templos cristianos era muy muy sólida las grandes perdón de los templos era muy sólida las pirámides eran muy sólidas y el adobe era menos peligroso digamos pero claro la peculiaridad que tenían los terremotos en la época indígena y en la época cristiana colonial es que se les atribuía no sólo la razón física la tierra se está moviendo sino siempre alguna posible connotación sobrenatural o era algún fallo en la forma en la que se había comportado la población en su otorgamiento de sacrificios a los dioses o era un mal comportamiento de la gente pero tenía que cobrar alguna había alguien tenía que ver con los dioses y la conducta de la gente y eso pues es distinto a como lo vemos hoy pero igual en la época colonial el terremoto la inundación era consecuencia de un castigo divino además los terremotos se contaban por credos y se duró tres credos bueno tres credos no era el padre y el hijo espíritu santo no creo que se quedara todo un credo pero el terremoto se contaba por credos también en cocina se utilizaban los credos ¿cuánto tiempo hay que hervir un huevo para que quede tibio o para que quede cocido un credo dos credos tres credos y hay y hay bibliografía que nos explique eso eso de los credos para regular la vida cotidiana por supuesto que sí nos va a encantar este nos va a encantar leerla estudios sobre estudios sobre terremotos también hay bastantes estudios sobre sobre catástrofes terremotos ahora está muy de boda los estudios de catástrofes hablábamos de los sonidos también vale la pena recordar que tienen que ver con la medición del tiempo algo de lo que no que no utilizamos las autoridades tienen también la función de medir el tiempo de la ciudad cuando amanece cuando anoche entonces en el caso de la época prehispánica eran el tambor marcaba la salida del sol y marcaba la puesta del sol durante la noche había toques de trompeta y toques de flauta en las noches eran sonidos más bien de aire y en el día eran percusiones pero se marcaban lapsos probablemente intervalos de unas tres horas o así que iban marcando las divisiones del día y las actividades tenían que cambiar el mercado se levantaba no cuando se les ocurría o ya vendían todo el mercado se levantaba cuando venía la instrucción desde el sonido de los tambores de los templos y en la época colonial por supuesto las campanas toman la función de medir el tiempo un ángeluz indica que es el mediodía o una marca de las seis o seis y media nos indica que hay un rosario el toque de oración el toque de oración suspendía las actividades y era cuando la gente ya descansaba charlaba o se emborrachaba y mismo el ángeluz teóricamente todo el mundo tenía que interrumpir lo que sea que estuviese haciendo a las doce del mediodía aunque solo fuera para decir acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios y ya luego seguían timando al comerciante o al vecino peleando y quitándole la tierra al indígena pero se acordaban de que estaban en la santa presencia de Dios que increíble es que estoy pensando que seguramente en lo cotidiano seguramente hay prácticas y buenas prácticas que pudiéramos nosotros también recuperar para hacer de nuestra ciudad una ciudad mucho más sustentable de estas prácticas cotidianas que pudiéramos recuperar hoy día en el siglo 21 para que esta grandiosa ciudad en la que coexistimos pueda mantener un mejor equilibrio con el entorno con lo natural con el universo yo propongo una pienso en una en la época antigua había una iniciativa desde la propia comunidad el orden organización limpieza orden cotidiano era preocupación de las familias y los barrios ahí empezaba luego venía la parte pública y las avenidas y todo pero la toma de responsabilidad sobre el orden limpieza y organización era un acto comunitario familiar y comunitario y eso hacía que funcionara toda aquella cosa inmensa porque tenía dos polos de iniciativa la comunidad que procuraba tener su espacio limpio silencioso tranquilo sin delincuentes etcétera y el estado que quería tener unas calzadas brillantes sin desperdicios y unos mercados limpios pero esas dos iniciativas confluían y a lo largo del día se iban tocando esos dos órdenes no siempre eran amigos no siempre había conflictos pero existía esa iniciativa que nacía en la misma comunidad sin esa iniciativa no basta no puede ser todo un orden desde la autoridad estatal todavía en el siglo XX había alguna vida comunitaria alguna sociabilidad en las colonias los que vivíamos en casas chicas pequeñas nos conocíamos unos a otros convivíamos el día de la verbena o los días de la verbena la romería íbamos todos a comer una cosa que estaba peor de lo que habrías comido en casa pero el buñuelo que comías en la parroquia era diferente y ahí nos veíamos nos tratábamos hasta cuando salíamos a pasear nos saludábamos los vecinos esto fue en el siglo XX eso fue hace 30-40 años ahora es cuando lo hemos perdido así es un poco la idea también de la solidaridad ¿no? y lo hemos visto lo hemos vivido cuando los grandes terremotos ¿no? que ha habido o las catástrofes ¿no? que ha sufrido esta ciudad como la solidaridad de la gente ha salvado la ciudad de pues de vivir situaciones mucho peores ¿no? creo que el tema de la solidaridad es un tema que también existió en el México prehispánico existió en la época colonial y creo que sigue existiendo y creo que será nuestra salvación como comunidad y como ciudad claro pues la verdad es que esta idea de hombre pueblo y de que todos formamos parte de una cultura en tanto y que eso es lo que nos define pues también tiene que ayudarnos a construir un tejido o a reconstruir el tejido social tan necesario en estos momentos me parece bueno como todas las buenas cosas se acaba entonces yo quisiera en estos minutos agradecerle infinitamente a la doctora Pilar Gonzalo Aizcuro al doctor Pablo Escalante Gonzalo y al doctor Antonio Rubial García por esta espléndida conversación que hemos sostenido por hacernos reflexionar acerca de los hábitos y los comportamientos cotidianos que pueden nutrir nuestra nuestra mirada y nuestra subjetividad hoy en el siglo 21 pero también aquellos otros que este hoy deben quedar solamente como una forma de relatar de narrar esa esa historia y esta dimensión de lo cotidiano pues a nombre de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez y de la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación les agradecemos por esta estimulante conversación por hacernos pensar más allá de las grandes gestas en los asuntos sobre los cuales todos los seres humanos nos articulamos y es la vida cotidiana son las costumbres del día a día son los saludos son las sonrisas los olores los sonidos y la calidez que puede definir nuestra capacidad de construir una ciudad mucho más sustentable así que infinitas este gracias por estimular tanto nuestra imaginación y a todo este el público que nos acompaña solamente invitarlos para que también asistan el próximo 19 de mayo al conversatorio o conversación virtual como hoy he aprendido en del que cuyo tema es economía indígena economía de la nueva España y las reformas borbónicas que vaya que también tiene que ver con la vida cotidiana entonces muy buenas tardes a todas y todos y pues dejamos la puerta abierta para futuros encuentros y para seguir estimulando nuestra reflexión en estos siete siglos de historia de México Tenochtitlán muchas gracias a ustedes por su hospitalidad que nos han recibido muchas gracias muchas gracias buenas tardes mucho gusto buenas tardes buenas tardes